Bueno, para la próxima canción, les voy a contar algo que es esta canción. Puedo decir así que la primera vez que me conmovió esta canción, la conocí, a todos la van a conocer. La primera vez que me conmovió fue por un amigo, al que vamos a invitar ahora. Estábamos en un bar, que bueno, un bar que ya no existe más, que es la canciona del rock. Bueno, se cortó la luz, la cuestión es que se había cortado la luz y que este amigo, ya a esta altura ya un hermano, estaba cantando con una guitarra que tenía un par de cuerdas, ponele, y estaba cantando esta canción y me acuerdo que estaba con Pablo y decía, qué pedazo de tema. Bueno, la cuestión es que decidimos hacerlo en Lucina, por cuestiones de agenda él no pudo estar, pero hoy viene a cantar esta canción y por eso vamos a recibirlo con un grandísimo aplauso a Piti Fernández de Las Pastillas de la Vida. Bueno, es un placer para que estés acá. Estoy descubriendo... Está el Chapo acá también. Y el culo, escuchando de allá las armonías y las letras, y es un privilegio compartir esta noche con buena gente. Se nota en las letras y en el canto de ustedes que acá hay buenas personas y cuando se juntan buenas personas es un privilegio porque hay gente de mierda también. Entonces, tengo que aprovechar la elegida. Te quiero, miento. ¡Qué gran día! Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón Siento la alianza más perfecta que en justicia viene a la voz La vida es un libro útil para aquel que puede comprender Siento confianza en la balanza que inclina mi parecer Nadie quiere dormirse aquí a lo de Mose Tras haber cruzado la mano, te seduciré por felicidad yo grato Ah, 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 ah 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 Nada me abruman y denme este día que te quiero amor Naturalmente mi presente busca florecer de ador Nada hay que nada prohíba, ya te veo andar en libertad Que no se rasgue como se da el himno de tu corazón Nadie quiere dormirse aquí, algo debo hacer Tras haber cruzado la mar, te seducié Solo por amor yo canto Oh... Oh... Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias!